Los incendios forestales son de las mayores amenazas ambientales que enfrentamos en México. Durante el 2023 se registraron más de 5.800 incendios que arrasaron con 270.000 hectáreas de vegetación en todo el país. Esto equivale a tres veces la ciudad de Mérida. Las causas son variadas, pero la mayoría proviene de actividades humanas, desde fogatas mal apagadas y colillas de cigarros arrojadas al suelo, hasta quemas agrícolas descontroladas e incendios provocados. Desafortunadamente, el cambio climático y las prolongadas sequías también están impactando al crear ambientes más secos y aptos para la propagación del fuego. Además de la destrucción de la flora y fauna, los incendios liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que contribuyen al calentamiento global. La erosión del suelo, la contaminación del aire y el agua. Nuestra esperanza está en prevenir los incendios con educación, responsabilidad y respeto por todas las formas de vida. ¿Y tú, qué estás haciendo para ayudar?